Code Snippets es un plugin de WordPress que permite ejecutar fragmentos de código PHP en el sitio web sin tener que modificar el archivo functions.php del tema. Es una forma fácil, limpia y simple de ampliar la funcionalidad del sitio web con mini plugins que tienen menos carga en el sitio. Las principales características del plugin Code Snippets son Permite ejecutar fragmentos de código PHP en cualquier lugar del sitio web, incluyendo el encabezado, el pie de página, las páginas y las entradas. Es compatible con varios tipos de código, incluyendo PHP, HTML, CSS, JavaScript y otros. Ofrece una interfaz de usuario sencilla y fácil de usar. Es un plugin seguro y probado. El plugin Code Snippets se puede utilizar para una gran variedad de propósitos, incluyendo Agregar nuevas funcionalidades al sitio web, como la integración con servicios externos, la optimización del rendimiento o la personalización del diseño. Solucionar problemas de compatibilidad o errores del sitio web. Crear pruebas de concepto o experimentos. El plugin Code Snippets es una herramienta esencial para cualquier desarrollador de WordPress que quiera ampliar la funcionalidad de su sitio web. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el plugin Code Snippets. Para agregar una función PHP personalizada a su sitio web. Para personalizar el diseño de su sitio web. Para utilizar el plugin Code Snippets, primero debe instalarlo y activarlo en su sitio web de WordPress. Una vez activado, puede crear nuevos fragmentos de código haciendo clic en el botón Agregar nuevo. Cuando cree un nuevo fragmento de código, deberá proporcionar el siguiente información. Nombre. El nombre del fragmento de código. Tipo de código. El tipo de código que desea ejecutar. Código. El código que desea ejecutar. Una vez que haya creado el fragmento de código, puede elegir donde desea que se ejecute. Puede ejecutarlo en el encabezado, el pie de página, todas las páginas, todas las entradas o en una ubicación específica. Para ejecutar un fragmento de código, simplemente haga clic en el botón Ejecutar. El plugin Code Snippets es una herramienta muy útil para los desarrolladores de WordPress. Es una forma fácil y segura de agregar nuevas funcionalidades a su sitio web. La versión PRO del plugin Code Snippets ofrece una serie de características adicionales que la convierten en una herramienta más potente y flexible para desarrolladores. En la versión PRO del plugin Code Snippets. Gracias por ver el video.